¡Suscríbete! 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 Mañana me voy a vivir en la guacina Que no te molestaré Adiós, adiós Mañana me voy a vivir en la guacina Póntale a tu otro lado Que no te molestaré 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 Que no te molestaré No te molestaré No te molestaré Encerrado a Dios me voy a esperar Salud Salud Pasa la cerveza, oye Rico Maribaldi, Maribaldi Twitter Adel La fecha de la promotora Pasa la cerveza, oye Apan Así La forma salida Eso La forma salida Eso Vamos ahora Fuertísimo y corriendo mi presencia Porque soy el amigo Fuertísimo En el cuerpo de expresión Hola Jesús Ejemplo El No Fertísimo En el cuerpo de expresión Y En el cuerpo Y En el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo no 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 Porque soy pobre, gracias Porque soy cubier Porque no te lo canta, te vas A tu envío, te lo canta Y ya No lo son salidas Eso, no lo son salidas Eso, no lo son salidas Eso Salud, salud Tomándose el mensaje Te lo conocí Así daba razón Así volví aquí conmigo Al grande plano Que voy a regresar De la teléfono No llores tú Y ya no llores por mí No, no, no Se ha sido un pequeño Conmigo Díselo, chato, díselo Bocadín Ayer por matarte No te conocí ¿Y ahora qué te lo conoces? ¿Qué va a pasar? Te conozco No te lo canta, no te lo canta No te lo canta No te lo canta, no te lo canta 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 ¡Vamos! 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 Para tu corazón, cuáles sonidos ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Enfatido! ¡Ya son los pasitos que duelen, chevéveran! ¡Ya son los pasitos que duelen, chevéveran! ¡Ya son los pasitos que duelen, chevéveran! ¡Chevé, chevévara! ¡Chevé, chevévara! ¡Chevé, chevévara! ¡Ohala! Si me gusta muy bien que me diga como no me voy a subir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!